Este tipo de juegos, este tipo de situaciones. Villavicencio acaba de presentar una recusación. Villavicencio, que ya ha dicho y ha declarado que él no se va a someter a las investigaciones de quienes él considera corruptos, él tiene la potestad de decidir quién sí y quién no, hoy no acepta que nadie le diga absolutamente nada. Dentro del proceso de disciplinario que se le lleva adelante, el señor Villavicencio presentó una recusación en contra de Iori y otros dos asambleístas. Escuchen esto. El asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, recusó a tres legisladores del CAL por enemistad manifiesta. Está configurando eso de, es que a mí me odia, yo no sé por qué me tienen odio, por gusto, pero aquí vamos a investigar a cada uno y no me voy a dejar someter, y no acepto. Me declaro ahí, y soy rebelde, porque no sigo a los demás, y soy rebelde. Lo dice en el documento, enemistad manifiesta, en el tratamiento de la denuncia presentada en contra de su persona. Villavicencio ingresó el día de hoy un pedido de recusación, amparándose en el artículo 86 del Código Orgánico Administrativo, esto en contra de las legisladoras y presidentas de la legislatura Guadalupe Iori, de Bella Jiménez y de Darwin Pereira. ¿Por qué tendrían una enemistad manifiesta en su contra? Ahora, es evidente que existe una clara enemistad manifiesta, lo que configura una causal para recusarlos. Oiga, mi querido Fernando, si nos vamos a poner en chiquilladas, usted es una persona que no está para niñería, pues no, ay, ay. O sea que si entramos a la asamblea y lo tuercen a Villavicencio, este te quiere denunciar, pues no. Entrando a Villavicencio y tú le haces, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras así? No me tuerzas los ojos, ya me odia, me tiene envidia, me tiene colar, porque estoy de asambleísta, porque toqué el cielo. Aterrice, papá. Esas notas son cuatro años y se van así, ¿y quién quita y se va antes? Entonces, así que bájenseme todos estos asambleístas, se me bajan, todos se me bajan de la nube. Que ustedes son aves de paso, pilluelín. Este es el verdadero que va a quedar aquí. Ojalá. Pero me suena muy apelada esa nota, así sabe. No sé, no, ustedes qué piensen, pero eso de mandar un oficio y decirle, ay, es que no me quieren, es que me tuercen. Esa nota me suena apelada, ñaña. Eso es de pelada, eso es mi barrio. Eso es mi barrio. Es una puñetiza. Sales con esa vaina y dices, ay, mamá, no me dejan jugar pelota, mamá. A ver, dejen jugar al bebé. Déjalo que juegue, déjalo que juegue el sapo este. Y solo te dejan jugar para entrarte a raje. A raje limpio. Así que, ese estaré echar la pelada. Afirmó que de parte de los tres asambleístas existe una aversión que tiene como origen su labor de fiscalización. Villavicencio remuneró hechos respecto a la enemistad de parte de los tres legisladores en el caso de Llori. Narró un impase cuando denunció. Luego salió lo de Bella Jiménez, que para nada se la está excusando. Luego Llori lo tildó de amargado. Pero Pereira recordó que durante el juicio político de Alexis Contralor, Celi mencionó que peor presidente no le pudo haber tocado a la comisión de fiscalización al no haber solicitado una prórroga de plazos. ¿Pero qué quiere Villavicencio? A ver, aquí hay una cosa que no me parece bien. El señor mete las patas y no quiere que nadie le diga nada. Y alguien le dice algo y se declara enemigo. No hay que cuidarme. Producción, mañana mismo se me va. Yo estudié en la escuela número 11 fiscal Eugenio Espejo. La gloriosa Eugenio Espejo de la ciudad de Milagro. Y todavía estudié en la versión de al lado del Parque de la Madre. La primera, ahí donde había una casa embrujada. Yo estudié ahí. Me va y me verifica que no le haya robado absolutamente a nadie. Seguro me investiga. Búsqueme a la mamalucha. Sí, ella vendía guatita. Que no le haya quedado debiendo ningún plato de guatita ni de bandera. Si algún cachito me quede debiendo, me lo paga producción. Porque este va a preguntar. Este seguro. Seguro va a preguntar. A la mamalucha la busca donde esté. Ay, señor, señor Villavicencio. Qué cosas con usted. Yo creo que hay que aprender a ser responsable de lo que uno hace. Yo no le quiero quitar méritos. No quiero ponerme en esa postura tan radical. Habrá gente que admira su trabajo, que lo respeta como todo personaje. Pero yo creo que una vez que se ingresa a este mundo de la política, tiene que, así como da, tiene que aguantar. Usted no es pelado de barrio. Usted no es pelado de barrio. El que da, recibe, pues. En algún momento. ¡Buenos! ¡Gracias!